El año deportivo, 4 de julio de 2018, 3 y 48 con el respaldo del Instituto Potosino de Cultura Física y Deporte, 7, sirenas y tritones potosinos participan en el Campeonato Nacional de Natación de Curso Largo 2018 que se desarrolla en el estado de Veracruz en el cual tendrán su cierre de temporada y será selectivo para la Copa Chalé. La representación potosina está integrada por 31 atletas, 14 en la rama femenil y 17 en la rama varonil, mismos que participarán en 182 pruebas de manera individual y 34 en pruebas de relevo, teniendo como escenario el Centro Acuático Leyes de Reforma en Boca del Río Veracruz. Los seleccionados que entrarán en acción en el Campeonato Nacional Elite son Guillermo Cepeda Balboa, Manuel Chávez, María de Ávila, Carla de la Rosa, Eric de Reza, Aide Díaz Lugo, Achin Chiehuit, Lisesca Gallegos, Diego Hernández, Edgar Jiménez, Juan Pablo Llamas, Andrés Márquez, Gustavo Merina, David Olvera, Samer Daniel Osorio, Itzel Pineda, Fernanda Portillo, Emiliano Ramírez, Marlén Rivera, Karen Rodríguez, Kevin Rodríguez, Sofía Rosales, Julián Salvador, Martín Segura, Isabela Siller, Luna Torre Ayala, Juan Tristán, Daniel Valdez, Karen Valdez, José Yudis, Alejandra Zaragoza. Para el Nacional Clase B, el cual es un evento de preparación son Mariela Fernanda Castillo Álvarez, Yolanda Dueñas Casal, José Luis González Morales, Edgar Octavio Jiménez, Gustavo Medina, Nelly Olivo, David Olvera, Sebastián Pérez, Emiliano Ramírez, Isabela Siller, Karen Yarechi y Alejandra Zaragoza. En el primer día de actividades del Campeonato Nacional Clase B, San Luis Potosí obtuvo cuatro medallas de oro con Nelly Olivo y Alejandra Zaragoza en la prueba de 400 metros libres y Gustavo Medina e Isabela Siller en 100 metros libres. La delegación potosina asiste con los entrenadores Armando Fernández, Miguel Ángel López, Benustiano Vázquez, Jorge González, Enrique Amador, José Torres, Marco González, Sinuje Garrido, Jessy López y Josué Manuel Rodríguez Alvarado.